1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos A sube, la venta ya cayó Hey 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 Que me hacía Despacito Es la tierra Pa' que confías Que sientes Que ya tenías Y vives Al bocaje Y traje Buenas noticias Te sales Y ya no fuerzas Te ríes Te saltas No quedan horas Ahora La vida Lo casas Como se hace La venta ya cayó Hey La venta ya cayó Hey La venta ya cayó Hey La venta ya cayó Y 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 la venta ya cayó La venta ya cayó La venta ya cayó La venta ya cayó Entre todos los días La venta ya cayó La viva con fantasías La venta ya cayó La venta ya cayó La venta ya cayó La venta ya cayó